saludos especial para el canal periodismo sin mentiras les habla jlc corea amenaza con lanzar arma nuclear a punto de desatarse la guerra entre las dos coreas la furia se desató con la advertencia del ministro de defensa de corea del sur su wuk de calificar a corea del norte como un país enemigo y amenazarlo que sus fuerzas armadas cuentan con una variedad de misiles con un rango de precisión y potencia con los que podría alcanzar con precisión y rapidez cualquier objetivo de norcorea la hermana del líder norcoreano kim jong un identificada como kim yo jong es la subdirectora del departamento del comité central del partido de los trabajadores y advirtió a seúl de graves consecuencias para las relaciones bilaterales y les recordó que pion yan es un estado con armas nucleares y tomará represalias con ataques con esas mismas armas pion yan no considera seúl su principal enemigo ni tiene intención de atacar lo primero pero está dispuesto a utilizar armas nucleares en caso de una escalada kim yo jong lanzó amenaza corea del sur si los ataca y les dijo que sufrirán las consecuencias con un terrible ataque y el ejército norcoreano tendrá que enfrentarse a un destino miserable poco menos que a la destrucción total y la ruina advirtió corea del norte afirmó que había disparado múltiples misiles en marzo que según el país del norte era una prueba para partes de un sistema y cbm los analistas dijeron que los comentarios públicos ampliamente emitidos por kim en más de seis meses tenían como objetivo principal tranquilizar a una audiencia nacional en corea del norte la atención crece porque el presidente electo de corea del sur yun su que debe comenzar su mandato en mayo es visto como un líder más agresivo que puede adoptar una línea más fuerte contra corea del norte recientemente corea del norte probó con éxito un poderoso misil balístico intercontinental retando a la onu que le prohibió realizar pruebas de armas balísticas y nucleares pero pion yang ha desafiado la prohibición lo que le ha llevado a varias naciones a imponer sanciones en su contra especial para el canal periodismo sin mentiras les habló jlc hasta la próxima si llegas hasta aquí te damos las gracias por quedarte hasta el final nos encantaría que sigas mirando nuestros próximos contenidos no olvides darle like suscribirte activando la campanita nos despedimos y nos encontramos en un próximo vídeo